Noticias veintidós, como cada lunes saludamos a Liana Rodríguez Santebañez, bienvenida Liana. Gracias, buenas tardes. Y en esta ocasión nos va a hablar de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, quienes están dando a la tarea de buscar alianzas con excandidatos para lograr la victoria en la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. Está poniéndose buenísimo. Sí, caray, o sea, me gustaría poder hablar de las salmojabanas y el agua panela y el ajiaco y la comida colombiana, pero rebasemos eso y sí, la situación en Colombia es complicada, parecía que Santos llevaría una ventaja importante respecto a Zuluaga, hay que decir que ambos candidatos son de la derecha, esto es importante y también en alguna ocasión fueron delfines, sobre todo Santos fue del fin de Álvaro Uribe, que fue el antecesor a Santos y hoy día Zuluaga es el delfín o el candidato preferido del uribismo o de Álvaro Uribe. ¿Cuál es la bipolaridad que existe entre estos dos candidatos que bifurcaron las elecciones el día de ayer? En principio hay que decirlo que rebasan más allá de los temas educativos, se han centrado en los temas que tienen que ver con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia llamadas FARC. Por una parte, Santos ha enarbolado en todo este periodo lo que tiene que ver con las negociaciones que han sido gestionadas a partir de La Habana, Cuba, donde un grupo de representantes del Estado colombiano se ha sentado a la mesa a negociar precisamente con los guerrilleros de las FARC. Algunos de los puntos que se han logrado es lo que tiene que ver incluso la posibilidad de que las FARC en algún momento trascienda como un partido político, igual que en el pasado el partido del alcalde Gustavo Petro en Bogotá lo logró, que fue la inserción a la vida pública. Eso es lo que podría haber entre otros cuantos arreglos por parte de las FARC con el gobierno actual. Pero esto es por una parte, la negociación que se tiene con las FARC, pero el grupo de Zuluaga reprime esas voces y se niega a la posible negociación con estas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. Entonces, lo que está bifurcando a uno y otro candidato es la posibilidad de negociación con estos grupos guerrilleros, donde la población también se siente cansada de no ver un resultado objetivo de tales negociaciones y pareciera estar más interesada en la mano firme de Zuluaga que la mano suave de Santos. Esto delimitó precisamente a que el primer candidato Zuluaga tuviera 29.26% del voto electoral y por su parte Santos lograr el 25.68% de la votación. ¿Que esto significa para Santos más o menos como 3 millones de votos? Es correcto, como 3 millones de votos. Cuando él haya ganado con 9. Y dividen al territorio porque de 32 departamentos, 16 son los que votan más a favor de precisamente de Zuluaga. Entonces, esto es interesante también ver cómo los departamentos del centro, alejados de la costa, son los que se perfilan más por este personaje. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Pues habrá que esperar a las posibles coaliciones en la segunda vuelta del 15 de junio, donde estaremos esperanzados a ver qué pasa precisamente, por ejemplo, con Clara López del Bloque Democrático. Ella ha sido una férrea creyente en las negociaciones con las FARC, mientras que precisamente Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador está en contra de una negociación con las FARC. Pero también está Enrique Peñalosa, que representa la Alianza Verde, que podrían ser estos los definitorios de una posibilidad para Manuel Santos. Estaremos viendo cómo se conforman las coaliciones para ver si es posible que aventaje el candidato, precisamente hoy de oficialista, el propio Santos, a Zuluaga. Eso quiere decir que si se va este Partido Conservador de un lado, el polo democrático alternativo del otro, entonces queda Alianza Verde como a lo mejor ser el fiel de la balanza para ver hacia dónde se inclinará, ya que está tan cerrada la elección en esta primera vuelta y en la segunda vuelta, pues ya se tendrá que decidir. Es correcto, de hecho hubo un guiño por parte precisamente de Santos ayer a Marta Lucía Ramírez para que se subiera al tren de las próximas elecciones en la segunda vuelta. Pero eso me parece que es difícil precisamente por las convicciones que esta tiene respecto a las no negociaciones con las FARC, mientras que Clara López sí está a favor de estas. Entonces, para mí que Peñalosa es el que podría precisamente delimitar cuál va a ser la posibilidad de Santos y Peñalosa y precisamente Clara López entran en coalición, podría haber un voto favorable para Santos. Que son alrededor de tres puntos porcentuales, considerando un abstencionismo del 60%. Sí, es correcto y que se han movido las votaciones en un sentido extraño, si consideramos por ejemplo la última reivindicación que hubo precisamente para Nicaragua respecto a los límites marítimos y las Islas San Andrés y esta disputa territorial donde pareciera ser que las comunidades afectadas tendrían que haber votado por Zuluaga y lejos de hacerlo votaron precisamente por Santos. Entonces, el territorio está muy dividido y me parece que tendremos que observar en las próximas tres semanas el apresuramiento a un resultado de las negociaciones con las FARC que podría ser un incentivo para el voto a Santos. Si no, también la ventaja es muy probable para Zuluaga. Entonces, son unas elecciones bastante complicadas. Pareciera ser que los rumores de los encuentros precisamente de un hacker cibernético con Zuluaga no lo afectó demasiado, al contrario, parece ser que lo posicionó y lo catapultó en estas elecciones. Y brevemente, además de la parte de las negociaciones con las FARC, también los resultados económicos parece ser que no han sido los que la población esperaba o se dice que son buenos pero no han sido suficientes para que la gente se volque en el voto hacia... Es extraño porque a nivel macroeconómico el Fondo Monetario Internacional concibe a Colombia con un crecimiento de 4% que supera el 2.5% alcanzado en la región. Entonces, sí ha habido un impacto importante hacia la economía colombiana que me parece que el propio ciudadano no está observando a nivel macroeconómico. Los tratados de libre comercio que ha logrado la propia Colombia le han incentivado a la diversificación y me parece que en todo caso, centrarse en el discurso de sí o no negociaciones con la guerrilla es lo que ha atorado estas elecciones. Me parece que no se han motivado otro tipo de discursos en torno, por ejemplo, al sistema educativo en Colombia. Más allá de lo que ocurre en Colombia, me parece que es interesante pensar que los países que han tenido en América Latina desarrollos macroeconómicos bastante aceptables, pienso en Brasil, pienso en Chile, pienso en Colombia, no tiene este desarrollo macroeconómico una buena vista para los ojos de los votantes. Justamente los presidentes que han logrado estos crecimientos, en Chile simplemente no logró la elección, en Brasil la está padeciendo en este momento Brasil, de hecho hay un grupo que es Volta Lula, regresa Lula y ahora estamos viendo con este impacto con los uribistas que se han cambiado de bando, por así decirlo. Claro, dentro de lo que es también el liberalismo, lo que estamos encontrando en estas naciones que acabas de mencionar, es que no está habiendo un punto de equilibrio entre el crecimiento económico y el desarrollo social que querrían percibir de manera directa los propios pobladores, pero eso también obedece a una correlación de fuerzas en los propios congresos, es decir, el candidato presidencial o el presidente en su momento tendrá que negociar con el Congreso aquellas políticas que puedan favorecer precisamente a las que tienen mayores desventajas en un país, pero eso ya es una negociación dentro del Congreso que no necesariamente obedece a la capacidad del propio presidente, sino a la capacidad negociadora de los actores políticos en el Congreso. Muchas gracias por esta explicación, nos vemos la próxima semana. Con todo gusto. Nos vemos a la próxima por el momento.